Doctora, le aprecio mucho que me haya tenido la confianza de contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, con mucho gusto, Joaquín. A ver, doctora. Muchas gracias. A ver, doctora, ¿cómo está eso? ¿En qué color estamos? Ya me perdí porque estábamos en el rojo. Pero no estamos en el rojo, no estamos en el naranja, y me dicen que estamos en un tránsito del rojo al naranja. ¿Esto es así? Estamos en el semáforo rojo y se planteó esta semana como una semana de transición ordenada y gradual. Y si todos hacemos lo que debemos hacer, seguramente se van a mantener los comportamientos que hemos estado monitoreando, tanto en ocupación hospitalaria como en casos hospitalizados graves, para poder transitar hacia el semáforo naranja. Pero aquí el mensaje es, estamos en rojo. Todavía esta semana hay un conjunto de cosas que debemos hacer los ciudadanos, y hay un conjunto de dispositivos y de tareas y de programas, y aquí yo quiero hacer mucho énfasis, que se propone desde el gobierno de la ciudad para fortalecer que esta semana de transición sea una semana ordenada, gradual, y que sí podamos en poco tiempo cambiar de color. El programa que quiero hacer referencia es el programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos, que nos va a permitir ir avanzando en una campaña de información muy amplia a toda la población, casa por casa, tener ya muy fortalecido el protocolo de atención temprana para personas que tienen comorbilidades, que padecen diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer, y que podemos atender de manera temprana, fortalecer el sistema Locatel y de SMS, de mensajes de texto 51515 COVID-19, y detectar de manera intensiva casos y contactos, que aquí es donde se incorpora la ampliación del número de pruebas, un rastreo en territorio, que ya lo hacemos, pero se va a intensificar, y fortalecer el kit médico y de apoyo alimentario. Muy bien. Ahora, doctora López Arellano, estamos en el semáforo rojo, pero no se están aplicando todos los protocolos del semáforo rojo, ¿es correcto? No, se están aplicando los protocolos y lo que se está insistiendo es en una apertura ordenada y gradual para ir probando justamente esos protocolos en las industrias, por ejemplo, la manufactura que se apertura para el día de mañana, ya con una serie de protocolos y reglas sanitarias y esfuerzo consensuado con estas empresas, donde la utilización de equipo de protección personal ya debe formar parte de nuestra nueva normalidad, la limpieza y desinfección de espacios comunes, la sana distancia, la utilización de ventilación natural, la señalética de flujos de entrada, filtros de ingreso, la compactación de jornada laboral, o sea, todos estos elementos que están presentes en los lineamientos de seguridad sanitaria, que ya están previstos y que se han trabajado con muchas de estas empresas. Entonces, la propuesta es que estamos en semáforo rojo, todos los ciudadanos debemos utilizar las reglas básicas ya para siempre, para siempre, porque el coronavirus va a permanecer un rato largo con nosotros. ¿Para siempre? Sí, tiene que ver con el uso del cubrebocas de manera adecuada en espacio público, guardar la sana distancia, mantener las manos limpias, lavarlas frecuentemente, llevar nuestro bote de pequeño botecito o frasco de gel alcohol, no tocarnos la cara, la nariz, la boca, el estornudo o la tos en el ángulo interno del codo, al menor síntoma de enfermedad respiratoria, quedarnos en casa y mandar un SMS al 515155 y cuidar a los más vulnerables. Estas reglas de la nueva normalidad ya las debemos incorporar para toda nuestra relación con otras personas. Pues sí, yo creo que por un rato largo de nuestras vidas, ¿no? Y quizás ya llegaron para quedarse, doctora, pero eso ya lo tenemos en el tiempo. O sea, pero las recomendaciones, el presidente dijo, salgan, recuperen la libertad. ¿Usted diría lo mismo o nos diría, quédese en casa? Nosotros estamos proponiendo esta transición ordenada y gradual y, por lo tanto, como estamos en semáforo rojo en la ciudad, lo que se sigue insistiendo es que quien no tiene que salir a actividades esenciales y pueda permanecer en casa, siga permaneciendo. Si tiene que salir actividades esenciales, entonces salga cumpliendo las reglas de la nueva normalidad, estas reglas que ya están entre nosotros y que debemos incorporar a nuestro día a día. Y dependiendo de qué tanto se pueda, digamos, mantener este nivel de contagios que hemos tenido y sobre todo la ocupación hospitalaria, es que vamos a poder transitar en una semana, la jefa de gobierno lo anunciará, hacia otro color del semáforo. Y de ahí ir pasando en distintos momentos para otros colores del semáforo. En este momento son estas las recomendaciones. Hay una propuesta de apertura gradual y ordenada, pero la jefa de gobierno ha señalado que se está monitoreando todos los días y que si es necesario, pues, se frenará esta, digamos, esta apertura progresiva. En caso de un incremento en los contagios, ¿no? Exacto. En caso de que haya una demanda mayor de hospitalización y de hospitalización para personas que requieren intubación, eso se valora todos los días, se valora además de manera sectorial y metropolitana, y entonces se tomarán las decisiones pertinentes al monitoreo de día con día. Este, porque yo, lo que yo veo, y bueno, he visto en otros países la información que tengo, es que donde han abierto ha habido una segunda oleada de contagios, que es normal porque la gente sale a la calle y no respeta ni la sana distancia, porque usted lo ve en el metro, en el metrobús, en las manifestaciones, en las reuniones, no respetan ni la sana distancia, y como se dijo tanto tiempo que el cubrebocas no servía, hay gente que no lo usa. Entonces, de ahí es donde viene la segunda oleada de contagios, doctora. Sí, en todas las ciudades que han aperturado vuelven a tener incremento de contagios, pero aquí la cosa es que muy importante es lo que se valora es la presión sobre la infraestructura hospitalaria y la capacidad de atención. Entonces, si son, digamos, brotes que están localizados, son comunitarios, están en una zona, se pueden atender con más facilidad y no presionan de manera que el sistema de salud se vea rebasado. Doctora López Arellano, la semana pasada entrevisté al doctor López Gatell, le pregunté sobre los médicos cubanos en México, y él me dijo que él no estaba al tanto de eso porque había sido un acuerdo del gobierno de la Ciudad de México directamente con el gobierno de Cuba, ¿no? Digo, a través de relaciones exteriores, por supuesto. Pero entonces, si usted, el gobierno de la Ciudad de México es el que llegó al acuerdo para atraer a los médicos cubanos, y tenemos un convenio que fue apoyado por el Insabi, donde hay un conjunto de elementos, varios, capacitación, asesoría, protocolos compartidos, buenas prácticas, el hecho de compartir buenas prácticas, un convenio amplio donde no solo es atención directa, sino asesoría, trabajo de campo, trabajo epidemiológico, porque sabemos que han tenido mucho éxito en el combate de la epidemia y que tienen una fortaleza en términos de la formación médica. ¿Cuántos médicos vinieron, doctora? De 585 a la Ciudad de México. ¿Y en alguna otra parte del país, sabe? Sabemos que están en otros sitios del país, de eso no tenemos tanta claridad. ¿Dónde? En nuestro caso hemos contratado 2.000 trabajadores de la salud de Ramo América y Paramérica para reforzar nuestras unidades con convocatorias que han sido atendidas por personal de salud de la ciudad y de otras entidades federativas. Doctora López Arellano, estos médicos cubanos, ¿se contratan directamente, es decir, los paga directamente el gobierno de la Ciudad de México a ellos o el gobierno de la Ciudad de México le paga al gobierno de Cuba? No, es un convenio que es el monto, el monto ampara todas las actividades del convenio. Entonces, no hay un pago, hay un pago, digamos, hay un monto que se entrega por el convenio amplio en términos globales, por lo que ya señalaba, que incluye todo, no solo atención directa. Bien. Vio ustedes, por supuesto, el posicionamiento de los colegios, de diversos colegios de médicos, ¿no? Sí, pero justamente por eso insistía que nuestras convocatorias siguen abiertas, nuestras convocatorias para personal de rama médica y paramédica y para especialistas están abiertas y hemos contratado más de 2.000 trabajadores de la salud, profesionales de diversos campos, y de todos modos seguimos teniendo una necesidad importante, así que si estas asociaciones nos pueden proponer, enviar médicos especialistas, médicos que estén calificados para trabajar en nuestras unidades, serán muy bien recibidos porque tenemos una alta rotación, hay médicos que se contratan, médicas que se contratan, trabajadores de la enfermería y que después de un cierto tiempo terminan su contrato o renuncian por las propias condiciones. Necesitamos que estos trabajadores se sumen a la primera línea de atención en hospitales COVID. Dicen los médicos en esta carta abierta, el presidente dice, de manera injusta se nos ha relegado privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo la capacidad académica de nuestras universidades. Es una injusticia privilegiar a los extranjeros sobre los médicos mexicanos, que cumplimos con todos los requisitos establecidos por la Ley de Profesiones y la Ley General de Salud, y dice, los colegios, asociaciones y federaciones de México, abajo firmantes, al igual que otras agrupaciones médicas del país, decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta ante lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud en México. ¿Qué les dice usted, doctora López Arellano? Sí, nosotros insistimos, tenemos las convocatorias abiertas, todo el personal de salud de rama médica y paramédica, es bienvenido, estamos contratando muy rápidamente, porque necesitamos seguir fortaleciendo nuestras unidades de atención a la pandemia, tanto hospitalarias como también en centros de salud, en unidades de primer contacto, y están abiertas y seguimos contratando. Entonces, si lo proponen especialistas, personal de diversa formación, son todos bien recibidos. Dice también, por último, su intervención, la de los médicos cubanos, no ha representado ningún beneficio para la atención de nuestra población, y sí es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país. ¿Qué dice usted a esto? Nuestros equipos de salud, y en los hospitales COVID, y en los hospitales híbridos, este personal ha venido a sumarse a los equipos que ya estaban establecidos, y que coordinan especialistas de primera calidad, con una formación y una amplia capacidad para conducir diversos equipos. Y estamos organizados, como se planteó desde el primer momento, con una organización encascada, donde hay especialistas que comandan los grupos de atención, estos equipos de atención, tanto en la hospitalización general, como en la hospitalización crítica. Entonces, vienen a sumar su capacidad. ¿Y qué opina, doctora secretaria? Está hablando con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la doctora Olivia López Ariad. ¿Qué opina que dice que estos 585 médicos y enfermeras que llegaron de Cuba representan un desembolso de más de 6.2 millones de dólares? ¿Es correcta esta cifra? No, nosotros tenemos, como ya señalaba, este convenio amplio, que es el convenio que tiene un conjunto de recursos, pero que es para todas las actividades del convenio. No es para el pago de una actividad en específico, sino es para todas las actividades del convenio. ¿Y sabe cuál es el monto de ese convenio, del total de ese convenio? Sí, 135 millones de pesos. ¿Cuánto? 135 millones de pesos. ¿Qué equivale más o menos a estos? Que apoya el Insabi. En fin, ¿usted no se reuniría con estos colegios o con los firmantes de esta carta? Pues más bien nos invitaría a que apoyen el fortalecimiento de todas las unidades de atención COVID, enviando a sus agremiados a que nos puedan participar en las convocatorias y puedan ser contratados, y nos daría muchísimo gusto que participaran en la atención en primera línea de la pandemia. Bien, pero sí se reuniría con ellos, ¿se sentaría con ellos? Pues estoy realmente en esta perspectiva de sumar para la atención COVID, y entonces la invitación sería las convocatorias. Venga, pues la aprecio mucho, doctora, como siempre, que me tenga la confianza de contestarme. Con mucho gusto. Le mando un saludo, doctora, que esté bien. Buenas tardes, la doctora Olivia López Arellano, secretario de Salud de la Ciudad de México.